Bueno, yo pienso que una de las cosas importantes de Pinta es que hace como una presencia del arte de la región en un lugar como Londres que ha tenido históricamente relaciones con la América Latina. Yo creo que ahí es donde radica su importancia, en establecer un territorio para que el arte de una región en particular no sea hecho a un lado. Ahora, yo creo que es importante, como lo señalas, establecer este tipo de vínculos, de contactos para que realmente se establezca una red que sea sostenible a largo plazo porque después de un primer entusiasmo que puede haber de un grupo de coleccionistas, de las instituciones si no se sostiene eso, pues a largo plazo va decayendo poco a poco. Entonces, me parece que más importante es cimentar esas relaciones que ya establecieron y esas redes para que el proyecto sea sostenible a largo plazo. Lo cual simplemente tiene que estarse renovando constantemente. Yo pienso que hay una generación, digamos, que tiene poder adquisitivo, que quiere licenciarse, digamos, conceptualmente, de padres y de sus relaciones que conocen con las cuales crecieron. Y esa generación es la que, de alguna manera, tiene que, de la feria, tratar de acercar a la feria que formen esa generación de relevo. Y eso se logra, yo creo, es una distancia en términos de la oferta que tiene la feria, digamos, en ciudaderías, en sus proyectos, etcétera, para que haya, digamos, cosas importantes para ellos que vayan familiarizándose con ellos, una de las formas de hacer algo.